¡Vamos! Benjamín Adenía, Soisot Ophirio Castro, Primera Base Omar Mendoza, Let's Filler Leonardo Ortiz, Cacher. Aldo Espinosa, segunda base. Ricardo Thomas, Wright-Pilber. D. Loisiga-Center-Pilber. Jonathan Zapata, tercera base. Berlina Pilar, designado. Ángel Ovaldo, Píncipe. Al lado de ellos, vamos rápido, al lado de ellos. Aplausos. Invitamos al resto del equipo de los cantos, formarse. Aplausos. 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 Aplausos.